Hola niños y niñas, madres y padres de familia, bienvenidos a una clase más del área curricular de ciencias sociales. Vamos a trabajar con segundo grado de educación básica, desarrollando el contenido, importancia del trabajo en la sociedad. Mi nombre es Dania Orellana, docente de educación básica. Vamos a recordar un poco sobre las medidas de bioseguridad que debemos utilizar a diario. Una de ellas es utilizar mascarilla para protegernos, también usar gel antibacterial y lavarnos las manos constantemente. Utilizando todas estas medidas de bioseguridad, vamos a estar protegidos contra cualquier tipo de bacterias que nos puedan provocar enfermedades. La expectativa de logro en este contenido, identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando situaciones en donde se manifiesta la conciencia, la voluntad y la creatividad. Bien, vamos a recordar un poco sobre la clase anterior. Muy bien, hablamos sobre el trabajo. El trabajo o labor es la actividad que las personas realizan para mantenerse a sí mismas, a otros, o las necesidades y deseos de una comunidad más amplia. Alternativamente, el trabajo puede darse como la actividad humana, que contribuye hacia los bienes y servicios dentro de una economía. Si papá y mamá trabajan en nuestra casa, es para poder satisfacer las necesidades que se nos presentan a diario, como por ejemplo, comprar productos alimenticios para podernos mantener el sustento diario. También, otras necesidades que tenemos en nuestro hogar, en el vestuario y en nuestra familia, tenemos miembros, ¿verdad?, que trabajan para poder satisfacer estas necesidades. También, algunos ejemplos de trabajo son los abogados, personas que les gusta trabajar como los médicos, agentes bancarios, contador, profesor, ministros, bomberos y etc. También hay otros trabajos como ser carpinteros, muy bien, los policías, también son personas que desempeñan su trabajo. También está el albañil y así algo otro, ¿verdad?, que les gusta mantener su tiempo ocupado para poder generar fondos económicos hacia la familia o en el hogar. Muy bien, también tenemos otro trabajo que es muy importante y se desempeña en la agricultura. A estas personas que trabajan en la agricultura se les llama agricultores, ya que la agricultura desempeña un papel crucial en la economía de un país. Es la columna vertebral de nuestro sistema económico, no solo proporciona alimentos y materiales primos, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población. El sector agrícola también proporciona forraje para el ganado. A estas personas, como lo mencionaba anteriormente, se les llama agricultores. Aquí tenemos varias personas, según la imagen, trabajando en la tierra. A ellos les gusta cultivar frutas, verduras y productos que sirven de exportación a otros países. Y de esta manera generar lo que es un sistema económico amplio, ¿verdad?, donde aporta una gran cantidad a nuestro país. También tenemos lo que es la ganadería, que también contribuye a la productividad y economía del país. Ya que la ganadería no solo ofrece carne como alimento, también es la responsable de la provisión de leche, lana y animales para trabajo. A estas personas que se dedican a la ganadería se les llama ganaderos. Les encanta trabajar con animales, ¿verdad?, donde nos proporcionan alimentos. También tenemos a los comerciantes, que tienen un rol muy importante en la sociedad. Ellos facilitan el intercambio de bienes y servicios, lo que incrementa el bienestar de las personas y fomenta el crecimiento del país. Un comerciante es la persona que se dedica habitualmente al trabajo que también ayuda a la economía de nuestro país. Como por ejemplo, ¿verdad?, comerciantes son aquellas personas que se dedican a vender sus productos, como carnes o lácteos. También, una barrotería, que también se vende una variedad de productos. Y también, ¿verdad?, a satisfacer otras de nuestras necesidades, como es el vestuario. A estas personas que se dedican a vender productos se les llama comerciantes. Muy bien. Vamos ahora, chicos, a aplicar lo aprendido. Bueno, ya observamos los tipos de trabajo que existen. Ejemplo, el ganadero, el agricultor y el comerciante. Muy bien. Vamos a ir a trabajar en su cuadernito y vamos a dibujar un agricultor, un ganadero y un comerciante. Muy bien, chicos y chicas, hemos llegado a la clase final. Espero que ahí en casita puedan trabajar con mamá y papá. Gracias, mis niños. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz día. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.